No, no se pide ahora Oh, mierda No Vale Creo que mejor se escucha un poco mejor A ver, otra vez está chancada, vamos He sido bastante malo, hay que hacerlo todo Se ha ido uno No, tío A ver si se ha ido uno rapidito No te entiendo Es justo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Tiene No 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 Infomar no, tío. Para el perfil no. ¿Cómo me mates? Eso es que voy a matar de ti. Vale, creo que entro dos refuerzos puestos. Vamos a poner dos refuerzos aportes. No puedo poner tres, ¿no? Vale. Y... Lo siento el compañero, pero te lo pongo aquí. Ahí se puede girar estas puertas y estas puertas. Si se pone en medio, pues... Se han matado entre ellas. Y... Increíble, tío. Si es que son tontos, tío. Bueno. ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. Yo... No lo entiendo. Pero bueno. Cuando hacen eso, tío, no es la cosa. Vale. 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 Vamos a rotar por todos. o mierda es un juego en el que en el que tienes que sobrevivir en equipo no tienes que matarte tío es que son tontos pero tontísimos es mi móvil y lo bloqueo para ver cosas vale, tiene pinta que en el primer piso si, están si ala, 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 que lagazo tío vale, vale vamos a escalar bueno, soy ya muerto perfecto y ahora pongo otra aquí vamos a escalar compañero, te has tirado tú mismo en tu granada no, si es que lo tiene al lado mátalo no tienes al lado tío ahí está al lado mucho demasiado bueno, voz tengo tío tengo una voz bastante mala pero bueno yo lo intento lo intento confirmar que si no confirmo me hecha vale vale, vale bueno aquí pongo una de estas aquí pongo otra de estas ¿que voy a recordar estas paredes? no, no bien ¿Pase de acción ya? Madre mía. Me la han encontrado, por cierto. No importa lo que no lo he visto. Podrías poner los recuerdos ahí, compañero. Vale, tiene pinta de que están aquí a la derecha. Es verdad. Que también vienen por detrás, tío. Madre mía. Ya está. Estaba muerto. Madre mía. No hay... ni cámaras, tío. Señales, señales. Dario. Tiene granada, hermano. No tiene nada. Es un recluta normalito. No está. Ahí está. Es muy grande. Voy a dejarle... Uff, que mi móvil no va a hacer el cracklar todo el rato, tío. Me estoy. Estoy. Uff, dios. Me gusta la de Ashe. Recluta, recluta, tacheras. Madre mía. Es una deuda demasiado mal. ¿Puedo hacer aquí? A ver, ¿están aquí? Lo ideal sería quedarme aquí, o en un sitio donde se pueda ver un poco. Me ha matado justo. Pensaba quedarme ahí, pero no. Vale, están arriba, ¿no? O sea, subir por aquí, justo aquí. Pero están en este lado, claro, por donde va el compañero. Tiene una granada aquí. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! 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 No, nada. Sin apuntar, pues qué esperas. Vale, vamos a ver cómo juega con él. Bueno, no vamos del todo a más dos contra dos. Bien, bien. Esa granada volvió. Solo queda una gente del equipo contrario y una gente del nuestro, así es que vamos muy mal, eh. O sea, las cosas como son. Bien, bien, bien. Victoria sobrada, dice. 3, 2, no, tan sobrado no es, eh. Ahí estoy yo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Han sido más o menos buenos. Yo tampoco es que haya sido lo mejor, pero bueno, eh. Cada uno tire hacia su campo. No, es el H7. Este es el de antes. Fafa, vale. Fafa gamer. Este no es el de antes. Creo que solo H7 es el de antes. Fafa gamer. Mute. Eh. Nada. Este. Espérate. Este también me gusta. Pero como tiene otro, voy a coger a mí yo este. Me voy a coger a Bandit. Es para defensa, no, no. Asegurar la zona. Creo que sí. Si es defensa Bandit va bien. Se nos ha ido uno. Ha ido el suyo también. Venga, va a elegir ya, tío. Ah, no, el suyo creo que ha ido el box. Entonces van un poco mal, van un poco ajustados. Tío, en serio, no sé por qué se escucha tan mal. Tengo que hablar más fuerte, pero es que no quiero. ¿Por qué está mi madre en casa? No tengo ganas. Debería comprarme unos aislantes de esos y ya está. Hombre. Si fueran baratos, sí que me he comprado unos aislantes de esos de ruido. Pero no son nada baratos. Debería comprarme unos aislantes de esos de ruido. Ahí estaba claro que los enemigos le van a encontrar. No dirás que no. Aquí hay un huevo de ventanas, tío. Lo que pasa es que no es que no me da tiempo. Lo que pasa es que no me da tiempo de volver. Yo cortaba la moto. Ahí viene, viene, viene. no me ha matado, si me ha matado a uno no me equivoco y no lo han pillado, ya están al lado increíble la han matado ya, si es que es normal de nuevo me voy a arrojar a ver gracias 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 Si hay uno Es que no río No, pasa, pasa, pasa Nada, lo han pillado al final, lo vi bien, bien Subo por aquí Vale Está bueno Está más alto de lo normal No, 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 no No, no No, no 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 Qué mal, tío No se me da mal No se me da mal No se me da mal, no No se me da bien No se me da nada bien Me tiene que repetir varias veces, eh Madre mía Rook Vamos con Rook Creo que era el que ponía escudos, ¿verdad? Rook, no lo sé Creo que era... sí, ¿no? Pero, tío ¿Qué hacéis? Que soy malo, ¿vale? Pero no me mate Tengo más que todo un 50% de vida, tío Ok Vale Aquí hay demasiados huecos libres, eh Mirá, por aquí pueden entrar, creo Vale Vale, vale Qué poder Lo siento, pero voy a quitar la mentira Y ahora te la pongo de nuevo No te preocupes Y me mata Porque era justo al lado por donde salían Venga Muy bien Vale Qué haces aquí En vez de... Qué haces, tío ¿Vais a asegurar el... eso? Ya está Ya me ha mandado Si es que eres tonto, digo a que te asegures arriba Bueno Bueno Uff, pero me voy a poner dentro de ello, que es el tío No sé Puedo comprarme un... nuevo jugador Mira, un nuevo... Soldado Tal vez vaga No sé cuándo... Si seguiré jugando mañana Puede... no No sé Creo que es domingo A ver Si no me pico Un poco Así que... Si, jugaré algo A ver, ahora sí me voy a echar una más, ¿no? Pero una más Me voy a echar otra Venga, va... voy a ver... Cómo va a dar mute No me acuerdo cómo era Ha salido del juego Hala... Uno menos ¿Por qué me pone que... La rayita esa tío? No tío... El avión no... El avión no... El avión no... pero si te vas a ir, ponla no, deja que esté inútil está en el siguiente no me mates no es para que traer? no, no tío, había no ahí vamos recluta que duvete vale Ya está, muerto Muertísimo ¿Lo tienes ahí? Mátalo Quedan dos O no Ahí está abajo Si no me equivoco está aquí abajo ¿Por qué hay que...? No, no, tío ¿Por qué eliminar a ese pie? ¿Por qué dispararte? No, 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 no Personal de cabine No hay nada, tío No hay nadie No se está moviendo para nada Vamos a... Muy bien Entra, entra, entra Está ahí, está ahí, está ahí La pista Dame la pista Bien, 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 bien Y ahora toca con... Ash Sin drogo que nadie Muy bien Constituido por saber muy bien bueno, eso, termina la partida esta fijo que termina bien están aquí entonces que pasa para allá por aquí por aquí, no no, mira si por aquí madre mía y antes se me ha dado la vuelta así tontamente si no ehh si te quedas ahí, bueno, vale donde estaba? aquí arriba si entro por esa puerta va a acantear demasiado ya y si entro por el ala no se puede, se puede calar? no, no pero si entro por aquí no 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 Ah, estaban ahí. Nada, es que me ha aislado por abajo, ahora podemos mover. Muy bien. Me voy a ir al mute, sí. El mute está bien, lo único que, tío, como... No sé, tío, ¿no hay otra pistola? Nada, es que así vale. No tengo otra pistola, así que no puedo hacer nada. Vale, a ver. A ver. Hay que dar eso. Vale. Aquí otro. Voy a poner yo, quizás. Aquí otro. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. No, espérate. ¿Cómo se salta, tío? No, espérate. Me salta. Capaz que viene por aquí. Por aquí que también se puede romper. Vale 5 o 4, vale ¿Por dónde ha sido? M de cada, así, ha sido aquí Están por el techo Vale Bien, bien, bien Me he cargado uno al menos Llevo un rato ya en aquel nado Por delante Si nos vamos todos, vamos mal Así que yo me voy a quedar aquí Migilando esta parte Estarán arriba, tío No Bien Bien Bien, bien Muy bien Victoria absoluta Ahora sí Alexgold2003 es el bueno, el crack Pero yo soy el segundo Creo que no Pero bueno Vale, voy a comprarme un eso Y creo que voy a terminar Con un soldado Y voy a terminar Un agente Eso Que no lo hemos consultado Esto sigue valiendo mil O vale, cinco mil O veinticinco mil Perfecto Del CSEG Y ahora sí No, tío Mira, pregable No Fuse no está mal Y bloqueo de entrada No está tampoco mal Bueno, venga Este porque necesito para Defensa Esos soldados creen Que su entrenamiento Los salvará Abriban las puertas Y entran por las ventanas Fusilen Demasiado Olvidaron la primera regla La supervivencia Un buen cazador Siempre mira Donde pisa Mira cuando uno habla Bueno Ya tengo Cap time Vale, equipamiento Cada vez Ya tiene poco No tengo para Mejorarlo Mucho que digamos Doscientos No se que Con Reflex O lo grafica O lo grafica, tío A ver A ver Y ahora Creo que una empuñadura Una empuñaduría Una empuñadura Vendría bien Y no sé cuánto tengo Bajo el cañón No, algo No, tío Paso Y de esto no tengo Nada Vale Y ahora La pistola Esta Cañón Tengo una boca Nada Nada Y la alambre de espina Vale Accesorio de cabeza Voy a mejorarlo un poco Y a ver si puedo No tengo mucho dinero Que llevamos Uniformes 1800 No tengo Vale Nada Ya está Al final Lo que me falta Es los atacantes No los defensores Me faltan dos Para igualarlo Pero bueno No está mal Voy a dejarlo aquí Eh Alá Ya nos vemos mañana Creo A lo mejor esta tarde Si no quedo Con amigos Venga Lo que nos vemos